el segundo mensaje en el antitipo para construir el templo espiritual y para ello yo les voy a recordar lo que dice el espíritu de profecía testimonios para los ministros apúntelo por favor testimonios para los ministros página 91 y 92 declara hablando del segundo decreto o el segundo mensaje dice en su gran misericordia el señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores wagoner y johns y quiénes son ellos ministro enoc martín bueno les voy a ayudar un poquito aquí les presento a el pastor johns ahí está adventista del séptimo día y aquí les presento al pastor wagoner entonces dice aquí elena de juay en testimonios para los ministros página 91 y 92 en su gran misericordia el señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores wagoner y johns presentaba la justificación por la fe en su garante invitaba a la gente a recibir la justicia de cristo que se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de dios entonces el segundo decreto en el antitipo fue traído fue dado por johns y wagoner y cuando fue traído o fue dado este decreto este segundo mensaje en el año de 1888 y el mensaje de que llegó en 1888 y fue rechazado por la conferencia general fue rechazado por la iglesia de aquel entonces adventista del séptimo día pregunta el mensaje de justificación por la fe era un mensaje severo por supuesto que no decía el mensaje consistía en mostrarnos que la justicia de cristo es la que nosotros necesitamos para ser justificados porque nosotros somos trapos de inmundicia así que era algo bonito algo tranquilo algo suavecito la justificación por la fe un mensaje suave entonces ya tenemos los dos decretos el primer decreto en el antitipo o el primer mensaje fue traído por helena g de juay en 1844 un mensaje suave y el segundo decreto para construir el templo espiritual fue traído en el año de 1888 por los personajes johns y y el segundo decreto para construir el templo espiritual fue traído en el año de 1888 otro mensaje suave pero 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 y 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